Guerra psicológica en todos los frentes. Hace unos días, ¿recuerdan las noticias? Les leo. Rumores de muerte de Raúl Castro. El fin de una era. Deutsche Welle, un medio público alemán muy serio, salvo en temas cubanos. La presunta muerte de Raúl Castro, los rumores y las fuentes. Cuba sin Raúl Castro, los escenarios que se manejan en la isla. Sobre presunta muerte de Raúl Castro, eso es, esto es lo que se sabe. ¿Murió Raúl Castro? Crecen rumores del fallecimiento del expresidente cubano. Rumores sobre la muerte de Raúl. Ganan fuerza en las redes sociales. Bueno, pues parece ser que el muerto no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Y Leticia Martínez nos dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Viva Raúl. Porque aquí se le ve en una fotografía, junto al presidente, nada más y nada menos que de Vietnam. Bueno, aquí tenemos también otro de los, de las miserables campañas desinformativas contra una figura histórica inmensa de la revolución cubana. Uno de los grandes, el líder histórico de la revolución, junto con el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Sobre este tipo, no es la primera vez, no es la primera vez que aparecen estas cosas también que son incalificables. Raúl, general de ejército, es una de las figuras cimeras de la revolución cubana. Por derecho propio se ha ganado el corazón del pueblo cubano porque ha estado en la primera línea, como él ha dicho, con el pie en el estribo, todavía hoy, para defender la patria, para defender los logros de la revolución cubana. En definitiva, defender la patria, defender el camino que libre y soberanamente ha escogido el pueblo cubano. Con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, el camino que se aleja de la tutela, que pone una distancia, pone un muro a las pretensiones neocoloniales de Estados Unidos y salen noticias esas que si está enfermo, de que si murió, de que lo mismo sucedió con Fidel, que a cada rato salía cosas de este tipo. ¿Para qué? ¿Por qué hace este tipo de campañas, de narrativas? Sencillamente para desalentar al pueblo cubano, porque tienenla en su mente y creada también, esto es algo creado por el imperialismo de Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de que si falla, si falta el líder o una figura importante de la revolución cubana, pues esta revolución tiene los días contados, dirían ellos, ¿no? Dirían contados. Por eso asesinaron al Che en Bolivia, porque tienen la idea esa mesiánica de que un líder importante, pues eliminándolo, es suficiente para derrotar un proceso, un proyecto revolucionario, como el caso de Cuba. Entonces, salen estas cosas. Al compañero Fidel, así que comandante en jefe de la revolución cubana, es conocido, intentaron asesinarlo en más de 600 ocasiones. O sea, eso, estamos hablando de... Y Raúl, unas cuantas también. Sí, unas cuantas, sí. Más de 600 intentos de asesinato al comandante en jefe de la revolución cubana, que no pudieron, no pudieron, como bien dice ahí, él se fue, partió... Cuando quiso. Cuando quiso, cuando le dio su reverendísima gana. No pudieron con él. Pero es que no es una figura, no es una figura más. Es la máxima figura de un proceso revolucionario que emancipó para siempre al país, a la patria cubana. Entonces, Raúl, pues tiene una historia preciosa también, y es un líder que afortunadamente está lúcido, está ahí, está con el pueblo, y salen estas cosas. Pero, ¿de dónde sale esto? Hay que mencionar también a un triste personaje. Juan Juan. Un muy triste personaje, un malévolo personaje, que no merece, no merece ni la comida que comía. No merece. Es un tipo que vive, está, bueno, uno de los que se anidan en Estados Unidos, al regazo del imperialismo de los Estados Unidos, hablando mentiras, un mentiroso compulsivo, contra el pueblo que le vio nacer, Juan Juan Almeida. Nada más y nada menos. Es la, como dicen, toda la familia de una oveja negra. Sí, una familia realmente de patriotas, pero hubo uno, o hay uno, que se pasó al enemigo. Esta mentira tan enorme que enseguida cualquier cosa negativa que ocurre en Cuba, supuestamente, pues se expande por todas las redes sociales, y tenemos este caso. Este Juan Juan Almeida es uno de los hijos del histórico comandante, una figura inmensa también, uno de los grandes de la Revolución Cubana, que se llamó Juan Almeida Bosque, comandante de la Revolución, vicepresidente del Consejo de Estado, también una, o sea, toda una historia de lucha, desde muy temprana edad, que merecidamente ocupa un lugar, un sitial en la memoria, en el sentimiento y en la historia de Cuba. Juan Almeida Bosque. Por lo que viene este tipo, que es un mentiroso, es un asqueroso, un tipo asqueroso, el Juan Juan Almeida, hablándome, de acá rato suerte una mentira esa. Y se ríe, o sea, se ríe incluso, ofendiendo la sensibilidad del pueblo, ofendiendo, porque si hay, si hay, la Revolución Cubana tuvo a Fidel, y está Fidel, está el legado de Fidel en el pueblo cubano. Raúl, Camilo, Almeida, Che, Ramiro, hay un grupo de revolucionarios con una historia realmente bella, que están, todavía está el comandante de la Revolución Guillermo García Fría, está el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en fin, está Raúl, Raúl está vivo. Y entonces, pero, ¿por qué sacan esto? Es para aumentar el desconcierto, la preocupación, ¿será verdad? ¿será no? Bueno, mira, ya salió Raúl, ahí está. Guerra psicológica. Efectivamente, guerra psicológica, pero que lo diga, que sale, que produzca esto, ese es un tipejo como este Juan Juan, la verdad que da asco, da asco este tipo. Y además es tan miserable el Juan Juan este, que después de que se ha descubierto, bueno, que es mentira lo que dijo, que se había muerto Raúl, prácticamente lo aseguró. Dice, bueno, es que ahora me van a llamar mentiroso. Lo que es. Pero bueno, es que eres un mentiroso. Siempre lo has sido y estás viviendo del nombre de tu padre, tratando más o menos, se supone que esto te daría un poquito de credibilidad sobre lo que dices, porque supuestamente tú has vivido en la nomenclatura, en la dirigencia cubana. Mentira. Te estás inventando absolutamente todo, porque en la familia, en la familia Almeida, hay muchas otras personas que desde luego, desde luego no hacen lo que tú haces por dinero, por mucho dinero, que es lo que haces. Bueno, pues... Gracias. Gracias. Gracias.